Ahora mi madre, cántale bonito Dos vicios tengo en la vida No son dinero ni fama Dos cosas hay en el mundo Que me hacen perder la calma El lomo de un buen caballo Y las zancas de una dama Al lomo de un buen caballo Bajo a ver a mi ranchera Y aunque me siento muy gallo Me pierdo en unas caderas A un poco nunca le fallo Y a una dama lo que quiera Cuando yo muera Diciera Que con mi cuero corraran El puste de una montura Y que lo usará una dama Y al fin ya después de muerto Si el cielo mi alma reclama Estar entre mis dos vicios Los lomos de un buen caballo Y las zancas de una dama Al lomo de un buen caballo Bajo a ver a mi ranchera Y aunque me siento muy gallo Y aunque me siento muy gallo Me pierdo en unas caderas Y aunque nunca le fallo Y aunque nunca le fallo Y a una dama lo que quiera Cuando yo muera Quisiera Que con mi cuero corraran El puste de una montura Y que lo usará una dama Y al fin ya después de muerto Si el cielo mi alma reclama Estar entre mis dos vicios Los lomos de un buen caballo Y las zancas de una dama